Yo tengo un lugar para ti, donde soñarás sin dormir, como risa y luz de ser feliz, caliento de amor. Un fuego interior, un chanfín, un rostro de sol, un lente a ti. Iluminará, se transformará. Comienza a danzar, libre al fin, caminando a fin, a danzar. Siempre camina libre, sintiendo el amor. Siempre danzando libre, sintiendo el amor. Siempre camina 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 libre, sintiendo el amor. Yo tengo un lugar para ti, donde soñarás sin dormir, colores y luz de ser feliz, caliento de amor. Un fuego interior, un chanfín, un rostro de sol. Un fuego interior, sintiendo el amor. Se iluminará, se transformará. Comienza a danzar, libre a ti. Y camina libre, y camina libre, al fin, a danzar. Siempre camina libre, sintiendo el amor. Siempre camina libre, sintiendo el amor. Siempre camina libre, sintiendo el amor. Segundo. Ya. 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 Gracias.